Ya es oficial, Ucrania sufre una epidemia de gripe porcina, lo ha confirmado el gobierno. Desde que se detectó el primer caso en el mes de octubre han muerto ya más de 100 personas y dos millones y medio se encuentran infectadas por el virus H1N1. El número de enfermos además no para de crecer. Alexander es uno de ellos, acaba de ser diagnosticado en Kiev. Me trajeron en ambulancia porque tenía casi 40 de fiebre, dice, no hacía más que toser y acabé desmayándome, así que mi mujer llamó a urgencia. Según los expertos, la epidemia ha avanzado tan rápido porque muchos pacientes como Alexander se resisten a acudir al hospital. Los días de incubación son claves. El virus evoluciona con mucha celeridad, explica la especialista Tetiana Yeoroba, y puede causar una neumonía mortal. Desafortunadamente no solo está atacando Ucrania, se está extendiendo también por el resto de Europa y Estados Unidos. El virus no entiende de nacionalidades. La situación es preocupante. El gobierno ha habilitado un número de urgencias para atender a pacientes con síntomas y ha tomado medidas preventivas. Para detener el avance del virus, los colegios permanecen cerrados. Hace dos semanas que los alumnos no van a clase y no se espera que abran sus puertas hasta entrado febrero. Eso sí, siempre y cuando el virus remita. Los grupos más vulnerables son los niños, los mayores de 65 años, los diabéticos, las personas con sobrepeso y las embarazadas. Para luchar contra el brote, las autoridades desaconsejan también las concentraciones en lugares cerrados.